La revisión del nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado responde al recurso que presentó el pasado noviembre contra un candidato a la misma plaza que ocupó Delgado, el Teniente Fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda. Apenas dos meses después de presentar su renuncia como Fiscal General por motivos de salud, Delgado fue nombrada Fiscal Togada de lo Militar por su mano derecha, que la sustituyó al frente de la Fiscalía General, Álvaro García Ortiz. Este nombramiento supuso el ascenso de Delgado a primera categoría, desoyendo los votos de la mayoría de los consejeros que votaron a Rueda. El ascenso se consumaba tras fracasar una enmienda que se incluyó en la ley concursal para garantizar la promoción de Delgado y que tuvo que ser retirada por la polémica que generó en la carrera. Hace apenas dos meses la propia Delgado había pedido archivar el recurso de Rueda al encontrarse ella ya en la jefatura de la Fiscalía de Memoria Democrática. Sin embargo, los magistrados no accedieron a esta petición al considerar que no es lo mismo anular el ascenso de Delgado y devolver el proceso al momento preciso en el que el Fiscal General la propuso para la Sala V del Supremo que abrir una nueva convocatoria. Ahora el Supremo admite a trámite el recurso y considera acreditado que la finalidad buscada por el Fiscal General del Estado fue asegurar a doña Dolores Delgado García su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal, tratando de llenar lo que, en opinión del proponente, es una carencia de la legislación en vigor. Un hecho gravísimo que pone una vez más en tela de juicio la separación de poderes y vuelven a salir a reducir las puertas giratorias dentro de las instituciones, y es que recordemos que se prohibieron hace unos años las puertas giratorias a empresas privadas, pero eso ahora se ha sustituido por altos cargos en las instituciones del Estado y públicas, las que pagamos todos. Gracias por ver el video.